Yo buscaba en el mundo Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo Como pide un gorrión en la jaula Era presa del maldito vicio Y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ay, señor, te doy gracias Una tarde muy triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no deja ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo todo en la vida Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ni en el falso placer de la vida